Darwin y la evolución, Dios creó, él es criador, creó a través de la evolución, por siglos y siglos. Los seres vivos venimos del unicelular al humano. Millones de años de evolución, algo admirable. Los organismos biológicos se agrupan en especies. Las especies que hoy pueblan la Tierra vienen de otras especies ya extinguidas. El proceso es más o menos así. Unicelulares, protozoarios, medusas, moluscos, peces, anfibios, lagartos, mamíferos, primates, homínidos y el hombre. Las especies se fueron multiplicando con cambios o mutaciones que le dieron origen a nuevas especies y sigue pasando y pasará en el futuro. El universo es dinámico. Dos organismos vivos, por diferentes que sean, comparten en el pasado un antecesor común. Por ejemplo, nosotros y cualquier chimpancé, compartimos un antepasado hace ya como 5 millones de años. Y también tenemos un antecesor común con cualquiera de las bacterias existentes hoy. Aunque tengamos que admitir que hace ya 3.000 millones de años. Vamos a ver la cronología 7 momentos principales de la evolución. Origen de la célula eucariota, 3.600 millones de años. Origen de la fauna de animales pluricelulares, 650 millones de años. Fauna de la explosión cámbrica, 570 millones de años. Origen de los vertebrados terrestres, 360 millones de años. Aquí vino la extinción de los dinosaurios. Y la antorcha pasa de los dinosaurios a los mamíferos hace 65 millones de años. Y el origen del Homo sapiens es 0.1 millones de años. O misterios de la genética. Charles Darwin es el padre de las teorías de la evolución. Escribió sabios libros que no debemos desconocer como el origen de las especies y el origen del hombre. Hay que admirar estas cosas, respetarlas, quererlas y aceptarlas. A bordo del vapor Beagle recorrió Darwin los mares del mundo y en las islas Galápagos, en el ecuador, encontró sorpresas admirables sobre la evolución animal. Él decía que la conquista de recursos para la vida origina una competencia llamada selección natural. Los seres vivos mejor dotados van saliendo adelante mediante la mutación, mientras los menos dotados desaparecen lentamente por especies. Hoy en día, con la construcción del mapa completo del genoma humano y la ciencia genética toda, comprendemos mejor los procesos de evolución de las especies. En esta gráfica vemos el cráneo del hombre a través de la evolución del gorila al humano, pasando por el homo australopithecus, por el homo erectus, por el homo sapiens, por un homo sapiens posterior, por el homo neandertalensis y llegamos al homo sapiens moderno. Somos nosotros. Cráneos de homínidos a través de los siglos. Son fósiles. Veamos las diferencias. Unos conservan parecidos con los primates. Los últimos somos nosotros. Más fósiles de cráneos humanos. Del homínido a nosotros. Y uno más. Ahora, reconozcamos nuestra familia, que es extensa. Este es nuestro pariente, el caimán. Y el hipopótamo. Bocota y colmillos. El elefante. Colmillos de marfil, nariz largota, grandes orejas. El rinoceronte. Cornudo y fuerte. La jirafa pescuesona y grandota. La jirafa pescuesona y grandota. El pobre narizón. La pava de monte. El vampiro atroz. El monoperezoso. El monoperezoso. El topo ciego. El oaxin. El oaxin. El oaxin. El mandril. Un raro pez. Y otro más raro todavía. Y el águila visora. Y el animal de monte. Y la rarísima pava. El jabalí de colmillos. El lagarto. Y el pez. Un pajarito. Un pajarito. Nuestra familia. Y el hombre de hoy. Evolucionado en su cerebro. Piensa. Concluye. Crea. Progresa. Debe salir adelante. Y cada día brillar más. Aquí está la evolución craneal del homínido. Del australopithecus hasta hoy. Bendigamos al Señor. ¿Y esta evolución también se da? ¿Del hombre al marrano? Pues sí. Hoy hay glotonería y glotones. Mucha comida chatarra. Y mucha obesidad. Vamos camino del cerdo. El segundo. No. No.